Que espectáculo Lo que acaba de pasar No es lo, bueno, es que No se ni que decir Que pedimos hoy de cenar, pedazo de cerdos de mierda Que pedimos hoy Porque habrá que pedir algo de mandanga, no Que es lo que nos tenemos que pedir hoy, un burro Hoy es día de burro, o sea Cualquier otro día os diría que quizás no Pero hoy es un buen día para un burro El burro, tráeme un burro a mi casa Hijo de la gran perra Dos por uno en burros Pagar, me da todo igual Me da todo igual, solo quiero pagar y que me lo traigáis a mi casa Me fumo un tremendo de Santa Justa Clan, venga, hasta luego Vale, ya está viniendo a mi casa Doble burro, tu madre trabaja en Quilombo Venga, va, fuera No tengo Coca-Colas No tengo Coca-Colas Le puedo decir al de envío que me traigo una Coca-Cola Quiero llamarles Mierda, tíos Ya salió Voy a tener que bajar yo por una Coca-Cola Porque no pienso comer sin Coca-Cola No tengo ninguna Coca-Cola en casa No tengo Voy a tener que bajar yo Chicos, tengo que bajar a por la Coca-Cola Voy a bajar a por la Coca-Cola Voy a tardar pues un par de minutos Lo siento Tengo que bajar Voy para allá Ya va, el chode, ¿por? Hace 20 minutos Que... No sé, no me lo coge No puedo hacer mal, chicos Yo desde aquí, lo siento No puedo hacer mal, gente Bueno, ahora, 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 segundo Voy a botar dos segundos Bueno, ahora, ahora Bueno, acaban de pasar cosas O sea, hoy, ahora mismo acaban de pasar cosas ¿Vale? Bueno Voy a quitar esto porque no lo puedo ni poner Qué espectáculo Lo que acaba de pasar No lo... Bueno, es que no sé ni qué decir O sea, no... No sé si me había pasado alguna vez en mi vida Me ha pasado alguna vez en mi vida Pero no de esta manera Porque imagínate el percal Estando en directo Bueno Ehm... Joder, tío Es que es una barbaridad esto Estoy, eh... Pidiéndome la cena aquí con vosotros Me doy cuenta De que no tengo, eh... Que no tengo Coca-Colas Es que no me lo puedo creer aún Lo que me acaba de pasar, tío Me doy cuenta de que no tengo Coca-Colas Entonces digo yo Bueno, puedo comer con una cerveza O lo que sea O puedo, eh... Bajarla por una Coca-Cola Cuando me llegue el pedido Entonces, pues bueno Pido la comida, tal, no sé qué Y me... Y a la media hora me viene el chaval, ¿no? De la tal Me llama y me dice Oye, tal, que la mierda del Uber Porque como me he cambiado de PC He pedido Y no lo hice No lo debía hacer desde mi cuenta Desde mi cuenta Y... Entonces no le debía salir domicilio Al chaval Entonces me llama Y le digo Oye, tal, sí Bajo ahora mismo Te cojo yo las cosas abajo No subas ni siquiera No hace falta que te diga nada más Espérame abajo Porque ya bajo Y cojo las cosas y tal Que es un burro Vale, me he comprado un burro Ehm... Claro, yo siempre hago el mismo patrón Que es Ehm... Pues me... Me levanto de aquí Voy Me cojo la escafandra La mascarilla Cojo las llaves Y bajo Sin móvil y sin nada ¿Para qué voy a bajar con el móvil? El móvil lo tengo aquí ¿Para qué voy a bajar con él? Ehm... Y bajo sin más, ¿no? Y entonces lo que hice Fue hacer ese combo Yo siempre dejo las llaves metidas en la puerta Entonces las cogí Y dije Hostia, espérate Que tengo que coger dinero Porque voy a bajar a por una Coca-Cola Porque no tengo Coca-Cola O sea, que ya que voy a bajar a por el pedido Bajo y cojo en el chino una Coca-Cola Y vuelvo a subir, ¿no? Entonces vuelvo al... Al... Bueno, no al vestidor Pero al armario que tengo aquí a la derecha Que tengo monedas sueltas de comprar Pues yo que sé, cualquier mierda Pues siempre las meto ahí en una... En una tal Las cojo Vuelvo a salir Abre la puerta Y las cierro Y dejo las llaves dentro Metidas Dejo las llaves dentro Y metidas en la llave Y giradas ¿Vale? Bueno En pantalón corto En zapatillas Sin móvil Sin cartera Sin... Eh... Llaves O sea, sin nada Completamente perdido ¿Vale? Claro Ya me posee en la puerta Ya dije no No No, por favor, no Llevo dos años y medio viviendo en esta casa No, por favor Me he dejado las llaves Por la prisa del directo, tal Me he dejado las llaves dentro No Estoy en directo No puede ser que me deje las llaves dentro Ahora, tío Es que en cualquier otro momento Pero es que estoy en directo, tío Me dejé las llaves dentro de casa Vale Claro, no tengo móvil Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo llaves Tengo que... Pues... ¿Qué hago? No tengo el teléfono de mi... De mi casero ¿Cómo localizo a mi casero? Mi madre tampoco lo tiene Aunque yo consiguiese contactar con mi madre ¿Quién coño tiene el número de mi casero? Bueno Eh... Lo primero que hago es bajar Timbro al vecino por si estaba No sé ni para qué Le he timbrado al vecino Porque no me puede ayudar Que va a tener una copia de su... De mi llave... De la llave de mi casa en su casa Las tiene ni de coña O sea No sé ni para qué Le... Le timbré Bueno No había nadie Así que dio igual Eh... Bajé a... Bajé abajo Porque me estaban llegando un burrito Claro Porque acababa de pedir unos burros Joder Eh... Voy abajo Le cojo al... Al... Al chaval Y le digo Oye tío Que no puedo subir a mi casa Que no tengo llaves Que he bajado a abrirte Y bueno Ya el chaval se descojona Ya dice Pues tú eres gilipollas Tú eres gilipollas Tú eres retrasado mental Eres imbécil Ese es el problema que tienes Que eres imbécil O sea Has bajado 30 segundos Y no has salido con llaves Eres imbécil Ese es el problema que tienes Ya está Resuelto Era un quiz Esto Eres imbécil Ya está Eh... Le digo Oye por favor Llámame a un cerrajero Vamos a ir por la vía rápida Llámame a un cerrajero Me da los dos burros Y me llama a un cerrajero Eh... Oye tal Le podéis venir aquí a... A embajadores A tal A... A... A abrirle la puerta A un puto retrasado Que se ha dejado las putas llaves En casa Por favor Tal Yo... Todo esto en directo Eh... Me llama el chaval Me dice Si en 20 o 30 minutos Está... Está por ahí un cerrajero Tal Y el chaval Que me trajo el burro Se va Tal Eh... Cojo los burros Y tal Y tal Y tal Y digo yo Bueno Voy a comerme un burro Ya que Estoy No O sea Vamos a aprovechar el tiempo Por lo menos No Full eficiencia Me jalo un burro Y no tengo nada para beber Ni nada Pero me jalo el burro Por lo menos aquí tranquilamente En el portal de mi casa Sin chaves ¿No? Eh... Así que nada Me pongo a comerme el burro Ya que estoy Pues me lo como el burro Y nada Me comí Me iba comiendo el burro Y justo antes de terminar El burro Me comí el último trozo Y no sé si con los nervios O con lo que sea Como que me empezó a pinchar el estómago Porque no bebí nada Me comí un burro sin beber Y no he bebido mucho en todo el día Entonces No sé si es porque estaba seco por dentro O que coño me pasó Que se me pitó Y me hizo bola Es que esto lo cuento ahora riéndome Pero podría contarlo llorando O sea Esto llora Y me estoy riendo Pero podría estar llorando O sea Yo es porque veo todo con buena cara Pero podría estar llorando perfectamente Por lo que me acaba de pasar Bueno El caso es que me pongo a comerme el burro Y al final del burro Como que se me hace una bola en el estómago Y me empieza a faltar la respiración Tío Me empezó a faltar la respiración Y como que no podía Como si no me cabía comida Como si se me hubiese hecho bola No sé si era de los nervios O de qué coño era Y tal Me posicioné así En la escalera En rollo así Para Para intentar respirar Porque me estaba muriendo Y no sé por qué Me entró la comida Y ya está Y ya me pasó O sea que casi palmo En el rellano de mi casa Bueno Eso Lo digo como dato extra De la historia Vale Esa fue una Una historia paralela Que salió en el medio De esta trama Salió la historia paralela De que a lo mejor Pues me moría Esperando las llaves Que podía pasar Bueno pues Yo que sé La vida pues a veces Se toma esos caprichos Bueno Sigo esperando Tal Después de casi morir En la puerta de casa Y claro Yo he llegado a un punto En el que estaba ya empezando A pensar Joder Igual el cerrajero No viene Que puede ser Que el cerrajero Simplemente no venga Porque bueno Pues Llamó el chaval Del Uber Eats Sabes Pero Yo que sé No tengo un teléfono Para que me llame A lo mejor no encuentra la casa A lo mejor En vez de embajadores Entendió Ultrajadores O lo que sea Y a tomar por culo No viene Yo no tengo teléfono No tengo llaves de mi casa No tengo money No tengo nada Tengo un euro Para una Coca-Cola Que quería comprarme Y claro Digo yo Bueno A ver Voy a Voy a esperar un poco más Porque ya habían pasado 20 minutos largo 30 minutos Voy a esperar un rato más Por si acaso pasa Cualquier mierda Tal O lo que sea Porque confío en que venga Confío en que venga Tal Así que a los 5 o 10 minutos Yo ya estaba entrando en paranoia Yo ya estaba entrando Entrando en Que se me Ya tal Eh Así que al final Viene el chaval Viene el chaval Y le digo Oye tío Eh Buah tío Es que me he dejado las llaves En mi puta casa Eh Que no se Ya que hacer Tío Por favor Ábreme la puerta Por favor Sube Ábreme la puerta Por favor Te lo pido Eh Sube conmigo el chaval Consolándome Porque yo estaba a punto De morirme Así que no sería Ya no sabía que sentir O sea Tenía una mezcla de sensaciones Muy rara Vale Y el chaval Consolándome No te preocupes Tío Que llevo 9 años Trabajando de cerrajero Y te juro por Dios Que todos los putos días Me llama un montón de peña Con que se ha dejado las llaves en casa O sea Es muy normal Es muy normal La peña cada año Cada dos años Pues se deja las llaves en casa Es que es lo que hay Cuando vives con más gente No pasa nada Que es lo muy común Con gente joven Y tal Pero los que viven Solos en un apartamento O los señores mayores O tal Pues les pasa mucho A los chavales jóvenes Que salen de fiesta O tal Que viven solos en un apartamento Les pasa Es lo que hay ¿No? Eh Yo le dije que no estaba borracho Que es que era ahí Yo venía así de serie Que era completamente imbécil Y que Ya está De hecho había hecho una carrera de ello Y estaba en directo Por si acaso quería venir a saludar O lo que sea Para decir Mira yo le he abierto la puerta A este puto imbécil ¿Vale? Eh Subimos las escaleras Y llegamos a la puerta de casa Claro Bueno Eh Todas las putas puertas De mi edificio Son puertas Que han debido ser cambiadas Recientemente Y son todas bastante Fáciles de abrir Y cuando llega la mía Dice Bueno esto No creo que haya ningún problema Tal Hostias Pero tu puerta No es la misma Que la de los demás Efectivamente Y mi puerta No es la misma Que la de los demás Mi puerta es una mierda ¿Vale? Mi puerta es una mierda Si le pegas una patada Se cae ¿Vale? Ojalá Si fuese Un poco más Debe de aguantar De una patada ¿Vale? Eh Y no es la misma Que las otras Para mi sorpresa ¿Vale? Eh Y me dice Bueno Eh Esta puerta Hay un problema Y es que Esta cerradura Dime por favor Que es la de abajo La que se abre Y digo yo No, no Es la de arriba Y me dice Pues puede que tengamos Un problema Porque tu puerta Tiene Esta cerradura Y esta cerradura Es una cerradura Antigua Que hay dos tipos Una cerradura normal O una cerradura Antitarjetas Eh ¿Tú te acuerdas De como es La 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 cerradura Desde Desde dentro No me acuerdo Muy bien A ver Que es la característica Que tengo que utilizar Para describirla Me dice Eh Pues mira Muy sencillo Tú tienes la cerradura Así Que es como este puño Y la movida De la antitarjeta Es que tiene como Otra movida Abajo Que es como Para bloquear El bloqueo De tarjeta Está por dentro Pero tiene como Otra movida Al lado Y tal O sea En vez de ser Una cerradura Convencional Pues una cerradura Que por dentro Tiene como un saliente Y que tal Y ¿Cuál ¿Cuál fue mi respuesta? Ah sí La mía sí tiene El saliente ese Sí que lo tiene Bueno Y afuera Me saca La Hoja de La mandanga La hoja del tortazo La llamo yo La hoja de las facturitas ¿No? Para ver precios Y tal Bueno A ver No te voy a cobrar Horario nocturno Son las 10 de la noche No te voy a cobrar Horario nocturno Y no te voy a cobrar Que es festivo Porque hoy es domingo No te voy a cobrar No te voy a cobrar No te voy a cobrar Esas dos cosas Porque te voy a meter Un hachazo Entonces Como Por suerte Voy vestido Con una camiseta gris Con un pantalón corto Y en zapatillas Pues Menos mal Menos mal Que tuvo piedad Menos mal Que tuvo piedad Me dijo No te voy a cobrar La nocturnidad Y ni te voy a cobrar Lo otro Porque si no Bueno Mejor ni veas el precio Y me dijo Mira te voy a cobrar Si te la doy abierto Sin meter el taladro Porque como sea de tarjeta Probablemente sea de tarjeta Como sea antitarjeta Tengo que meter el taladro Si no No la abro O sea que Reza Y saca las míticas Saca las míticas Las míticas Que parece Los míticos plásticos Que parecen Lo que envuelve una fanta ¿Sabes? Que parece La funda de una fanta O sea Son trozos de plástico Así y tal Para abrir puertas Que es mítico Los cerrajeros abren las puertas Con trozos de plástico Con maña Porque es todo maña Realmente No es fuerza Es todo destreza ¿No? Y con un trozo De plástico Y destreza Es ganzúa Es ganzúa Tal cual Y saca los dos míticos Trozos de plástico Y me dice Bueno Apóyate ahí En la barandilla Y reza Si te la doy abierto Soy el mago pop Y si no Pues a fumar porros Obviamente el tío Iba con lockpicking 300 Claro El tío manejaba Y coge Mete las dos movidas Tal Tantea un poquito El terreno Y hace Tac, tac Me mira así Y vuelvo a mirar Otra vez Y le digo yo Le puso la mano en el hombro Y le digo Es de las buenas ¿No? O sea Es de las malas ¿No? Rezando porque mi puerta Fuese una mierda Como para que me robasen mañana Joder Dime por favor Que de las malas Tío Porque si no Esto es un cristo Porque tiene que subir un taladro Taladrarme la puta puerta Tengo que dormir Con la puerta abierta Toda la noche Bueno Es un cristo Como no sea de las malas Como no sea de las malas Es un puto cristo De cojones Además de que me va a cobrar El doble o el triple O sea Bueno Me dice No lo sé aún Intuyo Pero no lo sé aún Coge tal Coge tal Se pone a mover ahí tal Hace movimientos de tal Mueve No sé qué tal Y de repente hace ¡Pum! ¡Pum! Y pan Y abre la puerta Y digo yo Joder Menos mal Que no es de las gordas Tío Me cago en mis putos muertos Menos mal Que me has abierto la puerta Si no me llegas a abrir la puerta Yo ya no sé qué pensar Me muero aquí mismo Tío Te lo juro Por mi madre Que estoy en directo Delante de no sé cuánta peña Tío Ya no habrá nadie En el directo O sea No sé ni qué decirle a la gente Yo ya No sabía qué pensar Estaba en un trance Estaba en un trance interno Porque como no me llegas A dar abierto la puerta Se lía la de Cristo aquí Se lía la de Cristo Bueno Menos mal tío Menos mal que el tío Vino rápido tal Me abre la puerta tal Le digo venga Siéntate por favor Que tengo ganas de llorar Siéntate tal Sacala Bueno vengo hasta aquí Os digo Oye tal Que acabo de pasar la movida Sin más Entra el chaval tal Me siento aquí en el sofá Y tal Y me hace una factura Cuánto creéis que me han clavado Por abrirme la puerta de casa Cuánto creéis que me acaban de clavar Y eso que no era la chunga Y eso que no me cobró horario nocturno Y eso que no me cobró un festivo Cuánta pasta Me cobró 300 euros Por abrirme la puerta de casa 300 euros Por dejarme la llavecita dentro Para bajar a por una coca colita 300 euros 300 euros Crack Vuelve a olvidar De la llavecita Crack Vuelve otra vez Y olvídate de la llavecita Pedazo de retrasado Vuelve otra vez Venga Crack Que lo estás deseando Vuelve a olvidarte otra vez Que ansiedad tuve ahí abajo Cuando bajé Tíos Joder Casi me da un ataque de ansiedad Mira que llevo sin tener un ataque de ansiedad Desde No sé Desde 2013 o 2014 Pero vosotros imaginaos la estampa De que salgo sin llaves de casa En directo En directo Estoy jugando al wow Bajo Me dejo las llaves Sin móvil Sin dinero Sin llaves En pantalón corto Y zapatillas En el portal de mi casa Tú imagínate El percal Timbro a todo el puto mundo Y no me coge ni el pupas O sea Tú imagínate el percal Menos mal Que me venían a entregar un burro Y el chaval me pudo llamar Eso cuando fue Acaba de ser ahora mismo Hijo de la gran puta ¿No ves que te lo estoy explicando? Pedazo de perro O sea Acaba de ser ahora mismo Acabo de entrar ahora Por la puerta de mi puta casa Joder La madre que me parió Hijo de la gran puta Que barbaridad Tío Yo creo que por eso Casi empalmo Tío Creo que fue por la ansiedad De decir Joder Estoy en directo ¿Qué estará pasando en mi directo? Es que tengo ganas de ver el voz Para ver lo que estaba pasando Porque vosotros ¿Qué creíais Que es lo que había pasado? ¿Qué creíais Que es lo que había pasado? Que yo de repente Baje a por un burro Que es literalmente 60 segundos Y que de repente No vuelvo al minuto A los 2 minutos A los 10 minutos No vuelvo A los 20 Que pensaban Que me había atropellado Un coche Que me habían raptado Por la calle Tengo unas ganas De ver Voy a mirar el voz Tío Tengo unas ganas De ver el voz Tío Para ver Porque esto Hoy que cristo Hoy que cristo Tío O sea ¿Cuánto tiempo he estado Sin streamear? O sea Estuve 50 minutos Para entrar en casa 50 minutos ¿Y cómo es posible Que hubiese tanta gente En el directo? O sea Había 6.000 personas Aquí viendo nada Viéndola nada Estabais Es que no lo entiendo O sea Estabais viendo literalmente Esta pantalla Todo el mundo Y no se fue nadie Del directo No me lo puedo creer Tío Bueno ya estoy aquí Por lo menos No tengo Coca-Cola Eso sí Con los nervios Ni la he cogido Ya no quiero volver A salir de casa nunca más Yo ya no vuelvo A salir de casa nunca más O sea No Yo ya Yo ya no Yo ya no 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 Y me llamaron Claro Me habrán llamado Tengo 300.000 llamadas perdidas De Necro De Juanillo De un montón de gente Bueno Tengo mil menciones en Twitter Me han hablado por todas partes Buah vaya Cristo Les voy a contestar Les voy a contestar Que estoy bien Buah tío Eh yo creo Está aquí mi editor Está aquí mi editor Si está aquí mi editor Eh Tengo que encomendarte una misión Tienes que monetizar esto Hay que recuperar esos 300 euros O sea Hay que recuperar esos 300 euros Hay que monetizar este momento Hay que monetizarlo Tienes que Hacer un vídeo De esto Con un buen título Y tienes que monetizar esto Hay que recuperar el dinero del cerrajero O sea Hay que recuperarlo Sea como sea Hay que recuperar ese dinero Red Como sea O sea Un buen título Con una buena miniatura Se deja las llaves de casa en directo Tal Hay que monetizarlo Como sea Me oyes Red A full eh Recuperamos Vale Nos golpean Solo para coger impulso Nos vamos hacia atrás Vale Venga Hay que monetizarlo A ver Pero que se Hay sido algún sitio A ver si he dejado las llaves dentro Este es igual Es tonto Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo